¿Qué es la agenda más difícil y más complicado de liberarla? Desarrollo Rural, Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación de León, Antonio Silva, que no sé qué ha pasado pero no lo encontramos, a José Antonio Díez, alcalde de nuestra bonita Ciudad de León, a Eduardo Diego de Pinedo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, sentimos también que no haya podido acudir Julio Andrés Gutiérrez, coronel de la jefe de la Guardia Civil, que ha estado atendiendo el funeral de este Guardia Civil. Desafortunadamente, ha muerto el deseo. Fidel Tiro Reyero, jefe de Servicio de Cultura, Javier Vega, presidente de la Cámara de Caraccia, María Luisa Rodríguez, vicepresidenta del Grupo de Acción Local, Javier Carrera, alcalde de La Valleza, Carolina Castro, alcalde de Griménez de Japón, alcaldesa, perdóname. Y a todos los miembros de televisiones, prensa, escrita, digital, radios, bloggers, instituciones, que con vuestro trabajo vais a conocer los proyectos al pueblo. Gracias, como no, a todos los amigos por vuestra fidelidad y apoyo y por todo vuestro cariño. Gracias a mi querido equipo por su tesón, por su lealtad y entrega y por acompañarme incondicionalmente en esta andadura mía. Gracias a Alberto Langraf, chef del restaurante Oteque del Rio de Janeiro, 2-3 Michelin, número 20 de la lista de los 50 mejores de Latinoamérica, que podría estar perfectamente en el número 3 porque es un grande, con una agenda muy ocupada. Te agradecemos que estés hoy aquí. Gracias a nuestro chef, Diego Zárate, por su esfuerzo y determinación en la creación de este menú, cada año. Y también, ¿por qué no?, por su paciencia para cumplir los criterios. Hace ya mucho tiempo que comenzó esta andadura de organizar unas jornadas en Lima para saltar las carnes de buey. Al principio la idea nació para intentar mejorar los resultados de un mes muy difícil con la continuidad de la cuesta de enero. La verdad es que se consiguió llevando el mes a la cuarta posición en el ranking anual. Ahora es un día de fiesta, de encuentro y de gratitud. Hoy es un día muy especial para nosotros. Son ya 20 años de este camino. 20 años nutriéndonos de experiencias, de la gastronomía de otras culturas, compartiendo momentos con los mejores chefs de otros países para seguir manteniendo nuestro proyecto en lo más alto de la gastronomía mundial. Seguir siendo un lugar de peregrinaje de gentes de todo el planeta que buscan una experiencia singular y llena de autenticidad. Seguir manteniendo viva nuestra ilusión y nuestra creatividad para seguir poniéndonos. Que dispone de 300 cabezas de bueyes, de razas autóctonas, pastos y tierras para cultivar su propia comida. Naves ganaderas y maquinaria. Tiene una central de compras que cubre todas las actividades. Y es un proyecto que está recuperando las viñedas centenarios abandonados que plantó mis abuelos. Y hoy uno de sus vinos, La Perla, ya ha sido puntuado con 93 puntos Parker. Y es su primer año de nacimiento. Y el otro, el Chano, ha recibido la doble medalla de oro en una cata a ciegas en San Francisco recientemente, en 2020. La verdad que estamos entusiasmados por ello. En este momento está haciendo una profunda reforma en la industria cárnica para lograr cuarta y quinta gama. Y además está inmerso en un proyecto de investigación como el Itacir y la Universidad de León. Está también construyendo un módulo de formación para realizar un máster completo en carnecería, carnes rojas, bienestar animal y nutrición. También estamos trabajando en una gran reforma en el restaurante. Y una obra faraónica que estará diseñada por los arquitectos RCR, que fueron premiados con el premio Plicer de arquitectura. Los únicos arquitectos españoles, junto a Moneo, que poseen este galardón. El más importante que hay a nivel mundial. Y que servirá para dinamizar nuestra comarca. Y será un gran reclamo para seguir atrayendo el turismo internacional. Para que podamos así contribuir a dejar un gran legado de conocimiento a nuevas generaciones y aportar todo lo que hemos aprendido para que los animales tengan mejor vida y una muerte más dignidad. Y ser un ejemplo concreto de un proyecto con profundas raíces en su tierra. Con un profundo amor por ella, que ha ido de lo singular, lo propio, a lo universal. Como todo gran proyecto, como toda gran persona, pienso que debe hacer. Le cedo la palabra a Carlos, el presidente de las Cortes de Castilla y León. Gracias por la invitación y por el trabajo que estás haciendo. Me encanta esto, ¿eh? Bien, hoy inauguramos la XX jornada gastronómica de la exaltación de la carne de Güell. Eso significa una cosa, que con anterioridad has llevado ya adelante otras 19. Enhorabuena a todos los que hayáis asistido a todas ellas, porque vuestro paladar habrá experimentado sensaciones que otros solo han alcanzado al soñar. No he venido aquí a hacer publicidad del capricho ni de José Gordón, porque ni él ni su restaurante lo necesitan. No hay mejores agentes comerciales que los comensales que día a día pasan por esta casa. De hecho, ya lo dije antes, se cuenta que muchos han salido del capricho con la idea de que el mejor amigo del hombre es el güey. Por algo lo han dicho. Tampoco he venido a hacer publicidad, pero sí a ejemplarizar en José y en el capricho el exitoso esfuerzo de tantísimos hosteleros de la provincia de León. Porque la historia del capricho es parecida a la de otros muchos restaurantes de nuestra provincia. A la vez, son el espejo en el que aspiran a mirarse muchos restauradores y cocineros que hoy empiezan. No son raros los afamados restaurantes de León que arrancaron su andadura en un humilde merendero familiar, o en una bodega o en una cueva excavada en el monte. Como no es extraño que las personas al frente de negocios como estos se iniciaran muy jóvenes llevando y trayendo jarras de vino, y José Gordón seguro que no me dejará como mentiroso. Insisto, José y otros muchos. Todos son ejemplo de que la tradición no es un puñado de cenizas que se elega de generación en generación, por una especie de temor ancestral a nuestros muertos. La tradición, la mejor tradición, lleva consigo el afán de innovación y de mejora. Sin miedo a abrirse al mundo y sus influencias, por un respeto y amor debido a todos los que nos precedieron. José y otros hosteleros como él han puesto en las guías de los mejores restaurantes del mundo, se han puesto en las guías de los mejores restaurantes del mundo, practicando una suerte de diplomacia de comanda. Igual que ellos, cualquiera de nosotros, estamos llamados a entregar a nuestros hijos un león mejor que recibimos de nuestros padres. Y quien dice de León, también una España mejor de la que hemos visto. Nuestros cocineros y restaurantes, tanto los de Estrella Michelin como los que no, nos regalan una enseñanza más, la de que los plazos que preparan para nosotros no llegan a la mesa por arte de magia, por mucho arte y mucha magia que desplieguen sus cocineros en los fogones. El plato en la mesa es el último eslabón de una cadena protagonizada en el otro extremo por nuestros agricultores y ganaderos. Hoy les hemos tenido ahí, y ya lo he manifestado antes, mi total y absoluto apoyo a todas sus reivindicaciones y a todas sus quejas. En lugar de asfixiarlos con políticas de despacho desconectadas de la realidad de la Tierra, escuchemos sus justas reivindicaciones y apoyémoslas. Nadie como ellos hace más por el cuidado del campo, como nadie hace más que José Gordón por la supervivencia de las razas ancestrales como el Güey. Querido José, enhorabuena por esta vigésima jornada gastronómica, que cumplas más y que nunca dejes de invitarme. Muchas gracias. La jornada de sanación del Güey. Si aquí en vez de estar nosotros estuvieran nuestros antepasados, nos dirían que posiblemente nos hemos encontrado antes. Y que esto se utilizaba para las paredes agrícolas, para el transporte, para dirigir el ganado a la transhumancia. Incluso hoy todavía se utiliza para dirigir parte del ganado de Lidia en muchas ocasiones para poderlo de una finca a otra. Pero lógicamente hemos sido capaces de hacer que ese animal que entonces tenía esas funciones hoy sea una joya gastronómica. Y una joya además, que como bien ha dicho José antes, permite ya no solamente el aspecto culinario, sino que ha posibilitado el crecimiento de un modelo de turismo rural de cierta élite y que por tanto se conozca el medio rural por otras cosas, que no solamente en este caso sea por el paisaje, sino también un poco por ese tipo de productos. Un producto que Castilla y León, yo creo que tenemos que ser y estar orgullosos de él, prácticamente casi la mitad de los animales de más de 48 meses que se hace en Castilla y León, tenemos casi la mitad de bueyes de toda España. Cada vez hay más ganaderos que nuestras razas autónomas están haciendo ese modelo de cría y de cebo para hacer que tengamos cada vez más producto de calidad. Y luego lógicamente el trabajo que en estos últimos años se ha venido desarrollando tanto por parte de la restauración o por parte de todos los productores en cuanto a toda esa parte de la cadena. Al final es un animal que está mucho tiempo, que necesita unas condiciones de alimentación, de manejo, de sacrificio, de maduración terminadas para hacer ese producto, que en esa casa está entrevelada, un producto de una tremenda calidad culinaria, que lógicamente es algo que yo creo que tenemos que seguir potenciando de cara al futuro. Y qué decir del capricho y poco de la colaboración o relación con la administración, con la Junta de Castilla y León, en este caso con la Consejería de Agricultura a través del ITACIL. Yo creo que llevamos años trabajando, trabajando bien en muchos aspectos de mejora a nivel de conservación, a otros niveles, incluso a corto plazo, porque habéis presentado un proyecto de talento que yo creo que con un poco de suerte va a estar aprobado y yo creo que un apoyo científico todavía mayor al aprovechamiento culinario de Wey y felicitar el trabajo que habéis sido haciendo todos estos años, porque yo creo que habéis sido tremendamente innovadores y que habéis estado haciendo un producto con una calidad mejor, yo creo que es ya difícil hacerlo lo mejor que lo hacéis y ser importante para vosotros y ser importante para el conjunto del medio rural de Castilla y León. Gracias José por invitarme a participar hoy aquí en este encuentro tan maravilloso y tan increíble que cumple hoy 20 años, 20 ediciones de estas jornadas de exaltación del Wey. La verdad es que tuve la suerte de conocer a José y a Noemí en mi anterior etapa como directora de desarrollo rural y me quedé prendada no del capricho como restaurante, sino de todo lo que envuelve el capricho. Vosotros sois unos amantes de todo lo que es el medio rural, de todo lo que es el desarrollo rural. Habéis apostado por esas bajas autóctonas, habéis apostado por la recuperación de viñedos, habéis apostado por el empleo rural, por la agricultura, por la ganadería, todo en torno al Wey desde el principio hasta el fin, ¿no? Pero también además sois unas personas emprendedoras y vacuardistas porque sé ese proyecto, ese maravilloso proyecto que vais a poner en funcionamiento y que va a conseguir colocar todavía si cabe más arriba al capricho con esas ampliaciones del restaurante. Desde luego que desde Castilla y León tenemos que estar muy orgullosos de gente como José y Noemí, de todo su equipo, ¿no? Porque han sido capaces de posicionar a Jiménez de Jamuz, a León, a Castilla y León y al mundo en esa exaltación de la carne. Porque la carne, que forma parte de nuestra dieta mediterránea, es un alimento indispensable por las proteínas y por las vitaminas que nos aporta. Pero además la carne hace que nuestro medio rural, esa que todos amamos tanto en Castilla y León y que es uno de nuestros pilares, siga vivo a través de esa ganadería, a través de esa agricultura. Desde luego que proyectos como este, en los que se genera empleo, se apuesta por nuestros pueblos de Castilla y León y se apuesta por nuestra alimentación, alimentación saludable, alimentación mediterránea, son un claro ejemplo de esa apuesta que todos tenemos que seguir y desde luego que del que todos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. Yo, por las veces que he hablado contigo, José, por las que he hablado con Noemí, desde luego que lo lleváis en el corazón y desde mi corazón también los quiero yo hablar. Muchas gracias por apostar por nuestros pueblos, por nuestras tradiciones, por nuestro medio rural y también por mirar y posicionarnos a todos en el presente y en el futuro, por recuperar nuestras tradiciones, pero sin olvidar nunca hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por participar hoy aquí a todos y seguro que hoy que estamos en el 20 aniversario, o 20 jornada, vendremos a visitar muchas veces más estas jornadas porque son todo un éxito desde que nacieron a nosotros hace muchos años. Gracias. Gracias. Lo traigo apuntado, para que no me extienda demasiado. Para mí, por supuesto, es un honor dirigir unas palabras con motivo de la inauguración de esta vigésima edición de las jornadas gastronómicas, exaltación de la carne de buey, y de hacerlo, por supuesto, como ya quienes me han precedido lo han dicho, en el santuario de esta especialidad culinario de Jatín, con el restaurante Capricho. Gracias, José, por la invitación y gracias a lo que hago extensivo a todo tu equipo por contribuir, por poner a León en el mapa de la Alta Cocina. El Capricho ha sido elegido por medios internacionales, como The Guardian o Time, como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo para comer carne, y lo tenemos en nuestra provincia, lo cual supone un motivo de inmenso orgullo que se aclita por el hecho de estar radicado en uno de nuestros pueblos, algo que me toca muy de cerca como presidente de la Diputación, la institución que vela por nuestro medio rural. Capricho de Jiménez de Jamuz es, como digo, uno de los máximos exponentes de la gastronomía de calidad, no solo de nuestra provincia, de León, sino de toda España, y recibe comensales llegados de todo el mundo para disfrutar de sus excelentes carnes. Gracias, José Gordón, por demostrar que es posible defender un turismo gastronómico de la máxima categoría fuera de los grandes núcleos como Madrid o Barcelona, porque León tiene el potencial suficiente para ser destino para gentes de todo el mundo que buscan la calidad excepcional de nuestros productos y la autenticidad de nuestros fogones y despensas. Y esto se consigue, como bien os enseña José y su equipo, con un apego irrenunciable a la tierra y al respeto absoluto a la tradición que nos han legado nuestros antepasados. No se me ocurre, mejor muestra para ello, que esta morena, que no solo hunde sus raíces en el suelo de Jiménez de Jamuz, sino que también lo hace en el esfuerzo y el trabajo de quienes nos han antecedido. La globalización nos permite partir de lo local para llegar a lo universal y empaparnos del mundo para que la tradición se enriquezca con otras propuestas. Nuevamente, estas jornadas nos dan una nueva lección al respecto y en esta vigésima edición, como bien ha explicado José, el país invitado es Brasil, como en otras anteriores sucedió con Japón o con México. Pero la globalización también tiene riesgo de la deslocalización, a no ser que lo que ofrezcamos sea único e irrepetible, como es el caso del Capricho y de otras tantas propuestas autóctonas imposibles de replicar fuera de nuestras fronteras porque completan aquí el ciclo desde el origen a la mesa, es decir, la economía circular. Sin duda, ya pertenece a este ilustre elenco de productos únicos la carne de buey del Capricho de Jiménez de Jamud, cuyas jornadas gastronómicas que en este acto inauguramos cumplen 20 años y a las que deseamos muchos más años y muchos más éxitos. Así que, enhorabuena, propiedades y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos en las cocinas del Capricho y aquí está el chef invitado brasileño. Gracias. 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 Gracias.